Hola, 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 madridistas. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Hoy os voy a hablar de Tolilis, de demagogia, de sumeriana y de madridismo. No os lo perdáis. Como sabéis, estamos ya abiertamente negociando por Kilian Mbappé. Se ha filtrado que hemos hecho una oferta, al parecer, por 160 millones de euros y ya han salido todo tipo de reacciones al respecto, que si en plena pandemia, que si vaya a gastos, que si no sé qué, que si no sé cuál. Por eso el primer tema del que os quiero hablar es de los Tolilis. ¿Y quiénes son estos Tolilis? Este apalabro que puso de moda Florentino Pérez en sus audios filtrados. Pues los Tolilis son todos aquellos que no entienden de qué va el negocio del fútbol y creen que hay jugadores caros o baratos. Los jugadores no son caros ni baratos, son o rentables o ruinosos. Y Kilian Mbappé es un jugador que tiene toda la pinta de ser un jugador tremendamente rentable. Mbappé por sí solo probablemente ya vale, ya conseguiría como marca personal ese valor de 160 millones de euros para amortizar a lo largo de su carrera deportiva. Pero es que además mezclar Mbappé con Real Madrid multiplica el valor de ambas marcas. Creo que el negocio desde el punto de vista económico no tiene por dónde echarle ningún desprecio. Es algo que posiblemente vaya a ser uno de los mejores negocios que haya podido hacer el Real Madrid. Ya veremos en cuánto acaba la cifra final, pero posiblemente sea un negocio absolutamente rentable. No veo ningún problema, como os digo, en el asunto del coste del traspaso. Porque además tenemos que tener en cuenta que estamos apostando al futuro. Se viene, llegará, no sabemos si será el año que viene o dentro de dos años o tres o cinco, el mayor proyecto, el proyecto que más va a revolucionar el mundo del fútbol desde la creación de la Copa de Europa es la Superliga Europea. Y esta Superliga se viene y en esta Superliga las estrellas no van a ser ni CR7, ni Messi, si me apuras, ni siquiera Neymar. Las estrellas claramente de esa Superliga van a ser Mbappé, van a ser Haaland, van a ser una serie de jugadores que puedan estar ahora en un entorno de 20-21 años, incluso posiblemente si termina de destacar el propio Vinicius. Con lo cual todo este asunto no sólo va a defichar ahora por ver y ya veremos qué pasa. No, el Tolili es el que no entiende que el futuro va a pasar por esa Superliga y que esa Superliga, los nombres que van a hacer que esa Superliga sea imponente, impresionante, no son ni Messi, ni Cristiano, ni Neymar, ni nadie de los figurones que ha venido renumbrando hasta ahora. Por supuesto, ni Sergio Ramos. Esos son jugadores que ya están en la decadencia, en el ocaso de sus carreras. Les pueden quedar uno, dos, tres años a lo mejor de buen fútbol, pero no van a ser los referentes de la Superliga. Así que el Madrid ahora mismo, con esta oferta por Mbappé, está apostando por ese futuro, por el futuro de la Superliga. Y desde ese punto de vista es de cómo debemos entenderlos. Cualquiera que lo entienda de otra manera es un Tolili. El siguiente punto es la demagogia. Va muy de la mano del asunto de los Tolilis. Esta demagogia son todos esos que dicen, con esos 160 millones de euros, se podrían invertir y construir hospitales, vacunas, se podrían hacer escuelas, acabar con el hambre en el mundo, y toda esa serie de historietas que no tienen nada que ver con el asunto. Y que además son, como os digo, pura demagogia de Tolilis y zoquetes. ¿Por qué lo digo? Porque el Madrid ya aporta a los que deben hacer ese tipo de inversiones sociales, que son los estados en general, y las ONGs, etcétera, etcétera, ya aporta un pastizal con el dinero que genera. Y este es el punto, con el dinero que genera. No está haciendo un gasto, un capricho, algo que se va a devaluar. No, está haciendo una inversión productiva. La marca Mbappé ya de por sí va a generar mucho dinero. La marca Mbappé más Real Madrid va a generar títulos deportivos y va a generar muchísimo más dinero. Y ese dinero se traducirá también en más aportes para el Estado español, en este caso. Y esos aportes y esa lirqueza que se va a generar va a servir para hacer esos asuntos sociales que no tienen nada que ver con la función del Real Madrid, que es un club de fútbol, que puede hacer, originalmente, con la fundación o con cualquier otra cosa, sus inversiones en temas sociales, pero no es su función principal. Así que, los que no distinguís entre inversión y gasto, y encima pretendéis que una entidad como el Real Madrid se convierta en la madre Teresa de Calcuta, haciendo cosas que no debe hacer, no entendéis ni de qué va el negocio del fútbol, ni de qué va la vida, ni además sacaréis a nadie jamás de la pobreza, porque esas prácticas absolutamente ridículas de gastar y gastar sin ningún tema de concretar en generar, no llevan a ninguna parte. Tercer tema, sumeriana. Todos sabéis lo que es la sumeriana. La sumeriana, los que seguís así son en Twitter, lo conocéis. Todo el madridismo online sabe lo que es la sumeriana. Son todos estos rumores, estos mover fichas, estas partidas de ajedrez con fichajes, con bajas, altas, etcétera. Lo que se produce en el verano, mientras las competiciones están, pues digamos, de vacaciones. ¿Por qué me quiero referir al tema de sumeriana en concreto? ¿Por qué he titulado este tercer punto sumeriana? Porque hay mucha gente que veo que dice, no, 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 esta sumeriana mantengamos de nuevo la austeridad y vayamos a por Kiliancito gratis el año que viene. Pues no, esto no se puede hacer así. Los trenes pasan una sola vez en la vida. Y si ya los dejas pasar, es posible que el futuro sea incierto. No lo sabemos. Y os pongo un ejemplo. Si vosotros estuvieseis planteando un viaje para agosto de 2019 y alguien os convenciera, os hubiera convencido de, no, 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 déjalo para 2020, que tengo aquí unos cupones que va a salir al 50% de descuento. Te esperas un año y lo conseguimos al 50%. Os hubierais quedado sin el puto viaje. ¿Quién sabe lo que pasa? Vivimos tiempos convulsos. Hay que agarrar las oportunidades cuando llegan. No dilatarlas en el tiempo por un ahorro absurdo que ya, como os digo, por ejemplo, Kilian Mbappé no supone ningún gasto. Esta inversión en Kilian Mbappé se paga sola. Así que no tiene sentido esperar. No esperemos. Puede suceder cualquier cosa. Puede haber una lesión de Mbappé. Yo que sé que le convenzan de quedarse en el PSG. Pueden pasar un millón de cosas. La oportunidad es ahora. No la dejemos pasar. Cuarto punto, madridismo. ¿Y a qué me refiero con madridismo? Un poquito a las palabras que dijo Florentino cuando anunciaba aquello de la Superliga en el chiringuito que el Madrid necesita ya de unas nuevas ilusiones, un nuevo empuje. Y esa ilusión te la da ahora mismo Kilian Mbappé o Erling Haaland. No lo sé. Es más, yo no creo... Bueno, a equipos segundones como el PSG se la puede dar el que fichen a Messi o jugadores ya en declive. Pues les puede aportar ese granito de inmediatez de a ver qué pasa con ciertas urgencias. Pero el Madrid debe pensar el futuro y el madridismo sabe que la ilusión de verdad está en ese Kilian Mbappé que se asemeja mucho al Cristiano Ronaldo que contratamos en su día del Manchester United y que nos entregó la mejor década de su carrera. Su mejor rendimiento lo dio vistiendo nuestra camiseta. Y además hay otra cosa. Madridismo, el madridismo de Mbappé. Mbappé está renunciando a mucho dinero y a un proyecto que aparentemente es muy ganador. Hay mucha inversión en ese proyecto del PSG. Pero aquí Mbappé está demostrando que es una persona que distingue entre la gloria y el dinero. Porque sabe que el dinero a lo mejor te puede llevar a la gloria. No siempre te lleva a la gloria. Pero la gloria finalmente siempre te va a llevar al dinero. Si eliges el camino de la gloria vas a posiblemente tener las dos cosas. Y es aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dadle like, suscribíos al canal, darle calocito en redes. He vuelto, aquí estoy, después de haber convalecido por COVID y de haber tenido un millón de historias que no voy a aburriros con ellas. Volvemos al canal, volvemos con este vídeo, con esta noticia, con esta ilusión por Kilian Mbappé. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡A la Madrid!